Bueno, hoy quiero contarles una gran noticia a todos los piecuestanos. Llevamos siete días continuos en los cuales no se registran casos nuevos de COVID-19 ni muertes a causa de esta enfermedad. Hacerle la invitación a toda la comunidad piecuestana a que sigamos reforzando las medidas, a que no bajemos la guardia, a que asistamos a cada uno de los puntos de vacunación que tenemos extramurales frente a la COVID-19. Es la única manera de evitar que esta enfermedad llegue a nuestros hogares. Hoy quiero hacerle una invitación a todos los adultos mayores de 70 años a que se apliquen la tercera dosis que ya está autorizada.